Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy quiero hacerles una invitación a nuestra Pascua Juvenil 2018 en nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira Cuyo lema es, ven, síguele, quédate con él Sí jóvenes, el año tiene 52 semanas Y solo a una de ellas la llamamos Semana Santa Es una semana distinta donde conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús La muerte de Jesús ¿Quién lo mató? Fuimos nosotros ¿Nosotros? Sí, todos los hombres que somos pecadores debemos asumir la muerte del Señor Ah, genial, como yo no soy pecador No hombre, todos somos pecadores, hasta tú Y en lugar de que nosotros muriésemos por nuestros pecados, Jesús quiso morir por nosotros Sí, y murió en una cruz La cruz que era el lugar de máxima humillación y abandono Y Dios eligió una cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrió el dolor del mundo Pues que Dios tan raro y murió porque quiso Pues sí, Jesús fue entregado conforme al plan de Dios Además, dice el Evangelio Que quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga Marcos 8.34 No pues, yo no quiero, gracias por la oferta Y fuera de la cruz, no hay otra forma de llegar al cielo Todos estamos llamados a cargar la cruz y anunciar la muerte de Cristo Por eso ven, síguele y quédate con Él Te esperamos pues en esta Pascua Juvenil 2018 en nuestra parroquia Inscríbete en el despacho parroquial Te esperamos ¡Gracias!